Respecto al documento de economía. Yo creo que el documento es un esfuerzo enorme, es un documento excelente de la Comisión. Me parece que explica bien el conjunto de la política, pero me parece que no explica ampliamente algo que es en parte la clave de los proyectos que hoy ya están votando. Porque el conjunto de la política es la apertura, es todo lo que está muy bien explicado, pero es el tema de las jubilaciones. Me parece que habría que ampliar en el tema de las jubilaciones. En primer lugar porque los jubilados fueron grandes beneficiarios del gobierno primerista y fueron grandes votantes del gobierno de Macri. Lo reiteraron ahora y eso está perfectamente bien. Habría que explicar muy bien cómo están llevando el sistema previsional, pero explicaron y hasta cuantificaron, por ejemplo, cómo la política esta, al dé financiar, al CES, por la baja de todo tipo de las jubilaciones, van a llevar inevitablemente a después decir no hay guita, ¿qué hacemos? Y el que hacemos tiene dos cosas, baja, continuación de la baja y financiación. Eso está dicho, pero hay que, pero perdonadme, estoy pidiendo, no digo que no lo digan, estoy pidiendo que lo ampliemos, que lo expandamos. También explicar en qué cosa... Está prevista la negociación de los jubilados. Bueno, fraco, me dejás hablar y después hablás vos. Si yo estoy elocionando el documento, estoy diciendo expandirlo para que sea más comprensible para el gran público. Nosotros estamos haciendo un documento ahora para el gran público. También le tengo que decir las virtudes que tenía el método de actualización del gobierno kirchnerista, que no está planteado lo que significó desde el momento y lo que significa esto. Hay que remarcarlo y ponerlo para el gran público. Nosotros estamos haciendo una pelea por la conciencia de la gente. En el tema de la baja y en los otros temas, me parece que hay una cosa. Es decir, el gobierno de Macri, la política de Macri, mezcla algunas cuestiones que, por ejemplo, fueron planteadas en su momento por organizaciones nacionales de pymes, que las hay muy pocas, que las hay muy pocas, y con algo de huevos diría que ninguna, pero que se planteó, que son políticas que le incriminen. O sea, acá hay cuestiones que si fueran para pymes y para mil pymes, no estarían mal. Es decir, el hecho de bajar el aporte, la contribución patronal para una mil pymes, para pequeños establecimientos de hasta dos, tres empleados, etc., estaría bien. Me parece que eso puede ser una política para discutir en el Parlamento. Yo creo que la primera política es la inconclusión en el conjunto, pero para poder lograr acuerdos y evitarlo, que es una estafa absoluta que esto se incluya a toda la gran empresa y a toda la gran empresa multinacional. Eso mismo pasa con el tema de las utilidades, de la baja de ganancias contra la reinversión de utilidades. Lo que es bueno para una pymes y es controlable, es el imposible control en una empresa multinacional, que el manejo de la utilidad lo maneja por el manejo de los precios relativos, lo que le compra a la casa matriz, es decir, los cambios y los flujos entre ellos mismos. Y entonces, tener la utilidad de esos pérdidas, de acuerdo a lo que le conviene acá, o en el lugar de la casa matriz o en el lugar de alguna otra sucursal. Y eso mismo para el tratamiento de las inversiones en el lugar. O sea que ahí, me parece que una política puede ser discriminar y dividir el frente, porque si no lo que hacen, arrastran con esto a todo el estúpido conglomerado pyme que tiene muy poca conciencia de lo que le conviene, lo que no le conviene. Nada más. Gracias.